Si te contara que todo en mi vida va mejor sin ti Y que en mis conversaciones ya jamás tu nombre sale a relucir Me bastaron unos días para darme cuenta que no me haces falta Tú sigue pensando que aún estoy sufriendo y yo como si nada Si te contara esta sonrisa en mi cara que me ves todos los días Es por alguien que me encanta Si te contara como hacemos el amor Pero no entraré en detalles para no hacerte sentir peor Si te contara que sus besos los disfruto Y decir que la conozco si me olvidaron los tuyos Y me disculpas pero me tengo que ir Mi tiempo es muy importante y contigo lo perdí Si te contara lo bien que le estoy pasando Seguro te haría sufrir Y que tal si le contamos José Manuel Pues le contamos con Fabi Si te contara que esta sonrisa en mi cara que me ves todos los días Y es por alguien que me ves todos los días Y que tal si te contara lo bien que me ves todos los días Si te contara como hacemos el amor Contigo lo perdí Si te contara lo bien que le estoy pasando Seguro te haría sufrir Que tengo que serte Si te contara cosas Si te contara lo bien que me ves mejorar